Cuando me dicen que soy un tonto, me dicen más fuerte, pero no vayan a poner el pi, 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 no lo dejan, pon los dos, porque lo que están planteando es lo mismo, es el Congreso. Entonces, ¿yo qué? Aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas. Cuando ya vengan las campañas, no sólo votes por el presidente o por la presidenta, si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso, porque si no lo van a ningunear. En el caso de nosotros ganamos la mayoría, y se lo agradezco mucho a la gente, pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes, no mayoría simple. Entonces, hacia adelante tiene que hacer una avalancha de votos. Nosotros, independientemente del partido, del candidato, hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación. Eso es lo más importante.